Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa, editor en México para CIO América Latina, y en esta ocasión me encuentro con Francisco Aguirre, Server Brand Manager para México de Dell. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿tú qué tal? Bien, aquí con gusto de saludarte y pues también con gusto de que nos vayas a platicar acerca de esta serie de servidores PowerEdge. Hay muchas cosas muy emotivas, muy padres que podemos platicar en relación a la parte de PowerEdge. Vamos a iniciar por mencionar un poquito de historia de contexto. La parte como tú bien mencionaste, PowerEdge es nuestra familia de servidores. El año pasado cumplimos con ellos 20 años. Es una familia relativamente nueva, relativamente joven, diría yo, pero con muchos, muchos avances en esos 20 años. Hemos tenido la oportunidad, este año siendo su 21 aniversario. Hemos tenido oportunidad de pasar de equipos que ocupaban en su momento el 3% solamente del mercado a estar el día de hoy muy seguro en algunos países. En Estados Unidos tenemos el primer lugar, nos lo vamos peleando ahí con la empresa de dos letras, en México y en Latinoamérica. Estamos muy cercanos, siempre estamos pisando los talones, pero hemos venido ganando terreno gracias a nuestros clientes. Uno de los temas principales que podemos mencionar es cómo hemos venido cambiando con la parte de tecnología. Y esto no solamente en la parte de servidores, lo vemos en storage, lo vemos en networking, lo vemos en todo el data center. PowerEdge es una familia muy, muy, muy noble desde el punto de vista de equipamiento. Es algo que le permite a sus clientes ir creciendo poco a poco y pues realmente eso es lo que nos va a dar mucho gusto de platicar el día de hoy. Bueno, y una de las primeras cosas que quiero que quitemos de en medio porque dices que cumplen 21 años, pero en estos años últimos precisamente hemos estado viendo que ahora todo el mundo habla de la nube y los directores de sistemas están a veces enfrentados a me mantengo on-premise, voy a la nube, ¿qué hago? Entonces vamos a quitar del camino eso. ¿A quién le interesa estar en la nube? Y si en ese caso seguimos pensando en los servidores PowerEdge o si estamos hablando de un segmento aparte. Es, es, es bien interesante la pregunta porque curiosamente si me lo hubieras preguntado hace un año, la respuesta sería completamente diferente. ¿Qué hemos visto hace un año, de un año a la fecha? Y no solamente en México, sino en toda la región de Latinoamérica, es una situación económica bien difícil, bien complicada, ¿sí? Vemos el tipo cambiario, vemos realmente una economía con poco crecimiento, ¿sí? Entonces eso que ha obligado y obviamente ha penalizado fuertemente a las empresas pequeñas y algunas medianas y por supuesto también algunas grandes, ¿sí? ¿Esto qué obliga? Que los pocos dólares que tenemos o que tienen para gastar vayan y se lo gasten en aquello que es propio del negocio, no necesariamente IT. Entonces lo primero que hacen es evaluar si te necesitan comprar plataforma el día de hoy, si es una inversión fuerte, ¿sí? O si necesitan ir a la nube. Es precisamente la pregunta que tú estás haciendo. Hace un año la diferencia era precisamente el segmento o el lugar en donde se encontraba la empresa. Es decir, si era una startup era fácil pensar que ellos tenían la carta abierta para decir me voy a la nube, pago una renta mensual, pues una renta y de última puedo elegir también comprar la plataforma. El tema es, y lo hemos visto, ya hay documentación que lo avala, independientemente hace un año o sea el día de hoy, el que yo me vaya directamente en la nube, pues puede tener un costo de adquisición entre medio y bajo. Sin embargo, con todo lo que le voy adicionando sobre el mismo camino, el mismo, la misma madurez del data center de la empresa en la nube, ¿sí? Vemos que llegan a tener una inversión mucho mayor que si compraran el día de hoy del equipo. ¿Qué nos ha obligado a nosotros? Y voy a hablar por del, no sé, el resto de los fabricantes, el ofrecer plataforma que sea y que les ofrezca no solamente modularidad, flexibilidad de crecimiento y de última que les permita tener un costo de adquisición bajo. Si eso no lo conseguimos, David, definitivamente estaríamos fuera, estaríamos fuera del entorno de plataforma que aún se ha adquirido por los clientes. Tal vez retomando la pregunta y dando una respuesta más formal, la economía al día de hoy es difícil, ¿sí? Las empresas el día de hoy, las pocas que están creciendo, son aquellas que sí están comprando la plataforma para el data center. Estamos hablando de los KIO, estamos hablando de los DIVEO, estamos hablando precisamente de esos proveedores de nube, porque están viendo que muchas de las empresas pequeñas, sin que vayan directamente a comprar el día de hoy, están acudiendo a ellos. Es donde vemos la mayor participación o el mayor crecimiento el día de hoy. Eso no quiere decir que no haya otras empresas o otras industrias que estén creciendo. Está creciendo muy bien la parte de hotelería, está creciendo muy bien la parte de hospitales, está creciendo muy bien la parte que tiene que ver con toda la parte de suministro de partes en autopartes, ¿sí? Inclusive la parte de empresas que se dedican a la creación de autos. Estamos viendo ahí una sinergia bien importante con tendencias como puede ser Internet of Things, donde muchas de las empresas pues necesitan tener en campus, necesitan tener en su ambiente, todo lo que va de la mano con un pequeño servidor, que sea el que controle, el que de última reciba, o sea el receptor de los suministros de data, de información, que van capturando con estos pequeños sensores. Entonces tenemos ahorita un balance. Yo diría que la nube va a salir por un buen rato definitivamente. El día de hoy a quien le está dando servicio al nube principalmente es aquellas empresas que ven más penalizados su negocio, ¿sí? Por el tipo de economía en el que estamos, ¿sí? Pero definitivamente vemos un crecimiento importante también en otros, en otros, en otros sectores, en otras industrias y vamos pues de alguna forma balanceando bien ese tema. Bueno, oye, pues ya que quedó establecido que sí hay quienes hacen esta inversión en la cuestión de servidores, platícame y también tienes por ahí algunos casos de éxito, pero ¿por qué una empresa, del tamaño que sea, debería voltear hacia Dell y sus PowerEdge en cuestiones de lo que le ofrecen? Claro, fíjate que me voy a tomar todavía la oportunidad de agarrarme de la respuesta anterior en relación a la parte, de nube. El día de hoy las empresas tienen un apego fuerte a tratar de sacar el mejor provecho de cada dólar que tengan. El día de hoy sabemos que es difícil hacerse de plataforma, entonces tienen que sacar lo mejor de cada dólar. Pensando en eso, el data center sigue igual, el data center físicamente no cambia. Ellos tienen la misma infraestructura, tienen el mismo tamaño del data center, tienen el mismo suministro de energía, tienen el mismo suministro de enfriamiento para los equipos que tienen adentro. Lo primero que tienen que pensar es cómo sacar provecho de ese pequeño presupuesto que tienen para ocupar el menor espacio posible dentro de ese data center, pero conseguir lo más posible desde el punto de vista de cómputo. Entonces, si eso es lo que están enfrentando nuestros clientes, sea por renovación, sea porque de alguna forma tienen para poder invertir o simplemente porque están buscando innovar con algún nuevo workload, pudiendo ser Big Data, pudiendo ser Internet of Things, lo que sea. Lo que ellos ven o lo que nos han comentado nuestros clientes es que necesitan densidad y que sea una plataforma robusta. Es decir, que es una plataforma robusta, que sea densa en el data center definitivamente, que les permita crecer. Bajo esa perspectiva, también hay que pensar que cuando traemos mucha densidad al data center, también nos podemos, rompemos un poco el paradigma de decir, bueno, si yo tengo un rack de 42 US y tengo típicamente servidores de dos unidades en ese rack, pues puedo tener tradicionalmente 20 servidores más o menos. Si fuese por cada uno de los racks. Si fuese el caso, el día de hoy, si pensamos en densidad, pensemos que en dos unidades de rack podemos tener hasta 16 servidores físicos. Ese es el tipo de plataforma densa que podemos entregar en Dell. Si eso lo multiplicamos por todo el espacio que tenemos en un rack tradicional, podemos pensar que llegamos en un solo rack a tener hasta 300 o más servidores físicos. Entonces, otra de las cosas que queremos y que necesitamos darles a nuestros clientes es, sin duda, que si van a tener densidad, que si van a tener capacidad de cómputo, que si van a poder crecer, que también no por el hecho de que tengan capacidad de poder albergar más ambiente de cómputo en el datacenter, va a ser más complejo. Por ende, tenemos que darles también herramientas para decirle, olvídate del proceso de instalar cada servidor. Si estamos instalando uno, pues tal vez estemos bien y estemos en tiempo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que instalar 200 servidores o 300 servidores? Siempre es un pain in the neck. Si ese fuese el caso, entonces garantizar que la parte de sencillez, de facilidad, de gestión de los equipos es algo que nosotros hacemos muy bien y nuestros clientes nos han ayudado a poderlo comprobar. Esa sería una de las cosas principales que podría mencionar de PowerEdge. Ok. Y ahora que mencionas a tus clientes, ¿podrías brevemente darnos algún caso de éxito? Sí, sin duda. Sin duda. Tenemos en varias, afortunadamente como todo, uno de los principales ejemplos que podemos decir es que nosotros cuando salimos a vender las soluciones, porque no vendemos ya las cajas, vendemos las soluciones, es el decir que nosotros comemos de lo mismo que hacemos. Es decir, el primer caso de éxito tenemos que decir que somos nosotros, ¿no? Y en ese sentido nosotros servimos como ejemplo para poder dar cierto tipo de tranquilidad a nuestros clientes. ¿A qué me refiero con eso? Ahorita voy a llegar a los clientes. Podemos mencionar en el caso, por ejemplo, de que si hablamos de un proyecto de virtualización, si hablamos de un proyecto de Big Data, si hablamos de un proyecto de nube, todo eso tenemos que saberlo hacer nosotros en base a experiencia propia y decir, oye, lo que tú quieres hacer es implementación de 50 clientes virtualizados o BDI. Yo tengo las recetas para que tú puedas hacerlo, porque yo lo implementé con 5.000. Esa implementación que tú quieres hacer el día de hoy de Unified Communications para 100 escritorios, yo te puedo decir cómo hacerlo para 100, porque yo lo hice para 10.000. Ese tipo de ejemplo es lo primero que tenemos que hacer, comulgar con lo que nosotros hemos hecho para darle tranquilidad a sus clientes. Entonces, ese primer cliente creo que podríamos ser nosotros. Y de ahí nos desencadenamos a cualquiera de las industrias que tú conoces muy bien. Podría ser la parte de aerolíneas, podría ser la parte de servicios, podría ser hotelería, podría ser automotriz, podría ser cualquiera de las industrias en las que sabemos tenemos que estar para darles a nuestros clientes ese servicio que se merece. Lo tenemos a nivel de aerolínea, tenemos Aeroméxico, por ejemplo. Aeroméxico con nosotros ha firmado contrato de servicio, ha firmado contrato de renovación de plataforma, ha firmado la parte de todo lo que es la parte de soporte. Entonces, tenemos ahorita un proyecto increíble con la parte de Aeroméxico y seguimos aprendiendo con ellos todo lo que es la parte de aerolíneas. Cuando hablamos, por ejemplo, de servicios, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con implementaciones de SAP, que ahorita se menciona mucho con la parte de SAP HANA, cuando hablamos de memory databases, todo lo que son clientes que tienen que ver directamente con la implementación de plataforma SAP. Hace seis años más o menos, Dell tuvo la oportunidad de comprar una empresa que se llama Pero Systems. Hoy es un brazo, es el músculo principal de Dell desde el punto de vista de servicios, cuando hablamos de SAP HANA. Y en ese sentido, los principales hospitales de México, el día de hoy tenemos un contrato, tenemos un trabajo serio con ellos, precisamente para poder hacer llegar no solamente el soporte, sino este tipo de implementaciones. ¿Sí? A todo lo que es la parte de retailers, podemos mencionar también los principales desde todo lo que es, no solamente México, sino también a nivel de la región. Oye, ya para terminar, y ahora que mencionas servicios, ¿hay algún motivo para que los clientes, que ya han empezado a preguntar, estén un poco preocupados por la venta del área de servicios de Dell? No, fíjate que no, fíjate que es un movimiento. Obviamente hay cierto tipo de intranquilidad, podría ser así, o de repente, si yo estoy, yo tengo, yo he entregado la confianza de Dell de que me apoye con la parte de servicios, el ver noticias así podría llegarme a saltar. El mensaje es muy, es muy sencillo, es corto realmente el día de hoy. También por ahí te habías enterado de que Dell hizo la empresa, fue la empresa que hizo la compra más grande a nivel de la industria de IT el año pasado. Estamos en ese proceso todavía con la parte de EMC y lo que estamos haciendo es segmentar un poco lo que es la empresa para poder mantener mucho de lo que sabemos que vamos a poder otorgar precisamente con compras tan importantes como fue la parte de EMC. Entonces, era necesaria la parte de lo que es la venta de servicios a NTT, Data, ¿sí? Que fueron los que compraron esta parte, fue un negocio muy bueno para ellos y para nosotros. La gente se va de alguna forma contenta, ellos ganan, nosotros ganamos y de última sabemos que lo estamos, no solamente estamos reforzándolo, ¿sí? Con todo lo que va a ser ese Dell a finales de año con la parte de servicios. Digamos que para cuando se termine de dar lo de NTT, nosotros estaremos ya teniendo una integración bien interesante con la parte de EMC y estaremos dándole cero tipo de disruption a nuestros clientes en la parte de servicios. Bueno, pues muchas gracias Francisco por dedicarnos estos minutos y por darnos esta información que creo que será muy útil para todas aquellas personas interesadas en el asunto de los servidores. ¿Algún medio de contacto o algo más para ya para finalizar? Claro que sí, claro que sí. Obviamente todos conocen la Dell.com, eso es lo principal que tenemos donde pueden encontrar soluciones, pueden saber y estar pendiente de todo lo que sería la parte de servidores. Si vamos a Dell.com slash PowerEdge, toda la información de soluciones de servidores lo tenemos ahí. En lo personal, si alguna persona gusta contactarme directamente, yo encantado de poderlo hacer, mi correo electrónico sería Francisco-Aguirre arroba Dell.com. Bueno, Francisco Aguirre, Server Brand Manager para México, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy David Ochoa, editor en México para CIO América Latina y los espero en la próxima entrevista. Gracias.